Bueno, vamos al siguiente combate. Este chavalo es Jordi Torres ante José Rodríguez. Vamos a... Voy a consultar porque voy a hacer la consulta si es Yaudi o Jordi. Torres Torres ante José Rodríguez. Primer asalto, combate en 95 libras, la pelea 13. Andalos con la izquierda, el caso de José Rodríguez ahí. A Torres. El Team Papito Will, de la escuela del profesor Willis Fredo Elisa, de Ticuantepe. Que tienen al tiempo. Este es el Team Ramarito y están viéndole ahí que se le ablojó el cordón. Lo están amarrando. Ahí está con un perfume aquí en cuarto. José Rodríguez. Dale. Acá. Acá van a tener el primer asalto. Escúrame Church Mahler. ¡Hasta! Bájate, no puedo estar así. Paga el pie, hombre. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad esa esquina, esa esquina. Aquí está la escuela del Team Papito Will Amigo Wilfredo Elizabeth de Ticuantepe Asistencia a Carlos Poseca del Team Rocha Bárbaro Yaudi, ¿verdad? Yaudi Segundo round Yaudi Torres ante José Rodríguez Le voltea a José Rodríguez Atacando a Yaudi Torres Fuerte el chaval, el millón chaval del Team Rocha Y al Team Papito Will Es Team Papito Will, sí En combinación con el Team Rocha Fuerte Yaudi Torres, oye Atacando Yaudi Apagó atrás a este muchacho Buscándolo Yaudi Otro José Rodríguez Apagó atrás ahí Apagó atrás a este muchacho Apagó atrás a este muchacho ¿Verdad? Pegándolo con la izquierda ahora Cero Rodríguez Va a acabar la pelea En el segundo round A la derecha a Yaudi Arlesado, en el segundo round ¡Bol demorado! Así que... Yaudi Torres del Team Papito Wild de Ticuantepe atacando ahí Rodríguez. Hacen conteo a Yaudi. ¿Qué pasó? ¿Qué van a ver ahí? El zapato. Zapato para allá, para allá, para allá, para allá. El cordón, el cordón, el cordón. El cordón. Amarando ahí Arna Fonseca. Ahí está Papito Wild, amigos. Papito Wild, oye. Ticuantepe. Oye. Se va a acabar la pelea, amigos. ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! Yaudi Torres ante José Rodríguez. ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! Buen jab de izquierda de parte de José Rodríguez, de Romerito, de la escuela Romerito, de José Sandino. Este flaquito se mueve, este flaquito, va, de la careta azul. ¡Bol demorado! ¡Bol demorado! Tiene que subir las manos, le dicen toda la gente de Ticuantepe, le dicen ahí a Yaudi Torres. ¡Bol demorado! 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 Está cansado, Yaudi, y miren cómo se mueve con el Chilo ahí. En caso de José Rodríguez. ¡Bol demorado! 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 Vamos Gusto, vamos, sigan, sigan Acabó la pelea, a ver el cuello de los jueces Vamos a ver quién gana, amigos Yaudi Torres o José Rodríguez Gracias, Alfa y Rosario de los jueces La pelea es 2-1, ganador de la esquina roja Victoria, Yaudi Torres, amigos El team Papito Will de Ticuantepe, oye Oye, Yaudi, Yaudi Oye, Yaudi Felicidades, felicidades No tengo antepe, oye Álvaro Ahí está el chancho, está Carlos Boséca Oye Estamos, estamos hermanos con el chancho Oye